Y hablando de las cosas curiosas que pasan en otros lugares del mundo, fíjate que Cherla Hershey, orgullosa propietaria de los implantes mamarios más grandes del mundo, insiste en que su 38 triple K, imagínate 38 triple K, le salvaron la vida porque le funcionaron como una segunda bolsa de aire cuando chocó. Y esto sucede, ella choca su carro contra un árbol el pasado domingo, ella se dirigía a casa de una fiesta del Super Bowl, termina el Super Bowl, va a su casa y pierde el control de su Ford Mustang, se estampa contra un árbol y entonces sus tetas son las que funcionan como bolsa de aire y le salvan la vida. No son lo suficiente para salvarle de la multa y la penalización que tiene porque pues ella la declaran culpable de haber conducido en estado de debilidad, ella dice y dice y dice que no bebe pero si aceptó haber tomado sus medicamentos para el trastorno bipolar, el dolor de cabeza y el dolor de espalda que tiene, aún así con ese dolor de espalda prefiere y decide volverse a operar, ella hasta el momento ha gastado 100 mil dólares en 30 ampliaciones que se ha hecho. Imagínate 30 cirugías para lograr ese tamaño de mamas y desea hacer más grandes sus pechos dos tallas de copa todavía. A pesar de que ya sufrió una infección potencialmente mortal en una de las cirugías, ella quiere volver a hacerse otra cirugía y bueno ahora por supuesto ya tiene el pretexto de que hasta le salvaron la vida, entonces imagínate qué es lo que está sucediendo. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.